¡Hola, hola! ¡Hola, Don! ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Acá tratando de conectarme y aprender un poco más de esta cuestión tecnológica que todavía no la domino. Sí, pero poco a poco, ¿no? Tiene los botoncitos abajo, a mí me pasa que a veces no aparecen, que sé, un montón de cosas. Sí, pero ya estoy aprendiendo. Esto es lo bacán de aprender un poco de tecnología, que podemos hacer este tipo de cosas sin tener que estar presentes, ¿no? Y seguramente, por cómo va la circunstancia, probablemente en los próximos meses también la cosa se va a manejar un poco así, ¿no? Yo creo que sí. Algo tendremos que reinventar para buscar un formato donde podamos seguir haciendo lo que tanto nos gusta, que es actuar. Sí. Y he empezado a seguirte. Gracias, hermano. Aquí había un problema como de conexión ahí medio raro, pero nada. Quería contarte que yo justo acababa de ver un video que habías colocado en tu frase y que viene circulando y hablo un poco de la problemática que está pasando en la industria del entretenimiento. Cuéntanos un poco cómo es esto. Bueno, sí, pues nos hemos visto afectados todos los que nos dedicamos a esto y de alguna forma estamos sumándonos a todo el esfuerzo que hace el gobierno para sacar adelante el país en esta crisis tremenda, que no solo nos afecta a nosotros, a todo el mundo. Y una de las cosas que han, que de hecho, que han sufrido y van a sufrir son los eventos sociales grandes como ir a los teatros, al cine. Es más, las películas que estaban rodando se han tenido que suspender. Las películas que ya están hechas es el que iban a ser estrenadas, también se han suspendido hasta Nuevo Aviso. Yo tenía un proyecto ya ahorita, tendría que estar viajando a España para hacer una película y no, lamentablemente, se ha pospuesto para julio. Pero ahí estamos nosotros también colaborando, ¿no? Para eso también hemos hecho esta iniciativa que tiene Tondeo, que tiene Miki con todo su grupo y la plataforma de Netsum, de hacer un... bueno, no sé, porque ya está hecho, es un video del show completo que se filmó hace mucho tiempo, que fue el último concierto, el último show en vivo que hicimos en el Parque de la Exposición, y que está filmado con diez cámaras por todos lados, una superproducción que se iba a utilizar incluso parte de ese show en la filmación de la película, de Azumari, pero no se usó, se quedó guardado. Entonces se les ocurrió a estos chicos hacer una labor social, porque hay mucha gente que se dedica, que no son solo los actores, que se dedica al cine, a la producción cinematográfica, que no son los actores, ni el director, ni los productores, sino también los miles de técnicos y gente que tiene que ver con vestuario, con maquillaje, con limpieza, con cocinar, con servicio, con transporte, que... o sea, si no hay producción cinematográfica, no tienen ninguna posibilidad de volver a trabajar. Entonces, el íntegro de toda esta recaudación, que sea por entrar y alquilar o pagar para ver el show completo de más de tres horas, va a ser donado a estos personajes que ya han sido debidamente empadronados, y que son un montón, y que son a nivel de todo el Perú, no solamente la gente que trabaja para las películas que hace Tonderos, sino en general, en general del cine independiente, del cine de autor, del cine comercial, de todo tipo de cine en el Perú. Yo creo que uno se puede dar cuenta porque a veces te quedas, vas al cine, disfrutas tu película, y cuando termina sale el director, luego los actores, pero luego hay una lista enorme que viene y que no para y escuchas canciones y son cientos de personas involucradas en un rodaje, la persona que sostiene el micro, la persona que conduce los rodajes, la seguridad, el catering, la comida, un montón de gente que cuando se paran las películas, se paran las series, definitivamente se quedan sin un ingreso importante. Y muchos de ellos trabajan por producción, además. Así es, y muchos de ellos tienen que dobletear incluso, porque trabajan de repente hasta cierta hora y de ahí se van, en sus días de descanso se van a otro rodaje y así viven, y ellos están como en el aire, porque no pertenecen a ningún registro, no están en ninguna planilla, solo trabajan esporádicamente cuando hay una producción cinematográfica. Entonces ahora es hora de sumarnos para ayudar. Entonces las personas que pueden entrar a la plataforma de NetSum hacen la donación ahí y automáticamente pueden ver el show completo. Sí, el show va a estar colgado a partir del sábado a las 7 de la noche, que digamos que es como el estreno, y de ahí vamos a tener la posibilidad en cualquier momento del año, en cualquier momento va a estar ahí. O sea, siempre que se te ocurra, con todas las familias se reúnen. Hoy vamos a pagar, creo que son 15 soles que cuesta, que es como una entrada al cine, pero van a poder ver a todas las familias reunidas y pararlo y volverlo a recuperar cuando les plazca. Me parece que es una linda experiencia, es una bonita. Y se van a divertir, porque el show es bien... Disculpe que me estemos viendo tanto, pero soy un poco inquieto. El show dura más de 3 horas y es bonito verlo porque nadie lo tiene, nadie lo ha visto, salvo los que fueron ese día a filmar con su celular, pero eso se ha filmado bien macán, así que ahí los esperamos a partir del sábado 25. Carlos, tú en la industria audiovisual del Perú, ¿cuántos años tienes? Más o menos. Yo creo que lo mismo que tengo en el mundo artístico, que son... Yo empecé profesionalmente en el 86, pero antes de eso tengo toda mi etapa como de 2 o 3 años de extra. O sea, yo también he sido extra y también he esperado todo el día para salir un ratito y a veces me han pagado, a veces no me han pagado. Y a veces me han dicho, ya, pasa por acá y te filmaban, me filmaban y cuando iba a ver la producción no salía de mi parte y había invitado a toda mi familia a verlo. ¿Dónde estás? Pucha, ahí salía, pero se ve mi codo. Claro, claro. Ese que estoy ahí, ese hombro es mío. Y diría yo que más de 33 años. Hay una cuestión que yo te quería preguntar, porque yo recuerdo haberme topado una vez en YouTube con esto. ¿Te acuerdas de esto? Ah, que es el primer comercial que hice en mi vida para una marca de cerveza. Así es, Paluna. Ascendieron al flaco. Ascendieron al flaco y todos se van a celebrar contigo, ¿te acuerdas? Sí, 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 esa era una campaña larga que tenía esta empresa de cerveza que era Arriba te vas, ¿no? Entonces una de esas era Ascendieron al flaco y ahí me doblaron. Esa no es mi voz, es la voz de Paul Martán. Es de Paul Martán, eso te iba a decir, eso es bien curioso. ¿Y cómo fue ese casting para empezar y tú ya sabías que te iban a doblar? ¿Cómo se hace eso? No, no sabía. Normalmente en esa época no te decían nada. Yo hice el casting, me escogieron. Estaba muy contento de que por primera vez iba a hacer un comercial importante. Y me metí una bomba ese día que filmamos. Ya te imaginas lo que es filmar un comercial de cerveza. Bueno, después ha sido imagen de Bramo, ¿no? Pero que han sido 18 o 20 comerciales. Pero ahí en ese, no sé cuántas veces me hacían tomar la... Sobre todo para que sepa la gente que cuando haces comercial de cerveza, lo más importante es la cerveza. O sea, si tienes que hacer la toma en la que estás tomando la cerveza, no puede el vaso no tener la gotita iluminada y el agua y que la cerveza entre a tu boca y que no, no, no me gustó, vuelve a tomar. Es un... Entonces ya te imaginas 20 tomas tomando. Sí, claro. Y además hay personal que se encarga de que esa cerveza luzca tan bien como tiene que ser y todo parte de la producción audiovisual de la que hablábamos, ¿no? Luce mejor de lo que sabe. Luce mejor de lo que sabe, efectivamente. Y otra de las cosas que yo encontré repasando en esas épocas, porque yo pensaba de repente, cachín, a partir de finales de los noventas. Dime. Dime, no, yo pensaba que era... Sí, yo te veo perfecto. Pensaba que era antes, pero también encontré esto otro que me gustaba mucho también. Ay, no, no puede ser. ¿Dónde lo has encontrado? Ahí ese archivo. Yan Ken Po, Garibaldi en Yan Ken Po. Estarán envidiándome. A los que estaban cuando yo salía de mi casa, te cuento. Cuando yo salía de mi casa, les contaba, me encontré con un grupo de amigos y me dicen, ¿a dónde te vas? Me voy a canal porque voy a recibir al grupo Garibaldi. Mentira, no te creo. Ahora, a los que están en mi casa, les digo, ¿quiénes están acá, Garibaldi? Así que envíenme. Un fuerte aplauso, entonces, para todas ellas. No, qué maravilla. Tú sabes que en esa época estabas súper de moda. Ah, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo. Bueno, el grupo Garibaldi llegó a Perú y yo animaba un programa infantil y llegaron y era como, guau, qué suerte tenerlos. Y ahora nadie se acuerda, nadie los conoce, pero incluso creo que sí, pues se pusieron bastante de moda. Qué bueno, Carlos, muchas gracias, me estás haciendo acordar cosas tan chéveres que nunca había visto en 30 años, creo. No, qué bueno. Ahí estaba también Johanna Sanmiguel, si no me equivoco. Johanna Sanmiguel y estaba Gloria María Solari, los tres conducíamos el programa. Claro, ¿cómo entraste a ese programa tú? Entré porque la propuesta la hizo Sara Silva, que es una productora conocida. Claro, que está en media networks ahora. Está en media, claro, y con ella y a través de también, en esa época yo hacía mucho teatro para niños con la familia Solari, a quienes les debo mucho, en el comienzo de mi carrera me dieron mucho trabajo para hacer teatro para niños y Carlos Tolentino, que era el director en esa época de una de las obras que estaba actuando, me contactaron y como siempre tenía bastante afinidad con los más pequeños, es más, yo de niño también he ido mucho a los programas para niños, como los de Yola Polaceni. Los de Yola, claro. Sí, no llegué a la categoría de burbujita, pero sí me hacía, me tiraba la pera del colegio y me iba a meterme a los programas. Me gustaba la televisión y ahí participaba y me ponían adelante porque era entusiasta y tocaba el cajón, tocaba la trompeta, tare, tare, teta, teta y en fin, todas esas cosas que uno de niño tiene tanta ilusión y ese bichito de mi mamá siempre me dijo, cuando veas el foquito rojo de la cámara es porque te están enfocando, me dijo. Entonces yo cada vez que las cámaras gigantes de esa época volteaban y se prendía el foquito y yo me daba cuenta que me estaban enfocando. Entonces ahí me ponía y mira, hasta ahora se mantiene en mí eso, que me gusta, ahí está la camarita atrás. Tal cual, tal cual. Sí, sí, me gusta esto lo que hago, es una pasión por la que me muero y creo que igual que todos los que nos dedicamos a esto, estamos un poco tocados, ¿no? Con esta pandemia. Sí, definitivamente. Y otra de las cosas que quería repasar un poco en este poco tiempo que por ahí tenemos es que tú también, no solamente has estado en la comedia y cosas infantiles, cosas de todo tipo. Has trabajado con el que es probablemente mi director peruano favorito de toda la historia, que es el buen Pancho Lombardi. Ah, por favor. Por favor, esa película de ojos que no ven en el 2003. ¿Cómo es de dónde? ¿Cuándo tú conoces a Pancho? ¿Cómo te convoca? ¿Cómo se da a esas circunstancias? En esa película, que es la única que he hecho con Pancho, yo había hecho muchos castings. Yo venía haciendo castings para Lombardi desde, creo que desde La Ciudad y los Perros. Ah, guau. Hice casting para El Esclavo. ¿Ah, sí? Sí, porque creo que en esa época el único libro que había leído era La Ciudad y los Perros porque me dijeron que iba a haber un casting y entonces me leí todo el libro para saber y me encantó el personaje y me dijeron que había un casting, pero definitivamente yo no estaba dentro del perfil de lo que ellos estaban buscando para ese personaje, que lo hizo a Eduardo Adrián Sen muy bien. Sí, y aquí está. Usted no parece un perro, sino una perra. ¿Sabes qué pasa cuando un perro y una perra se encuentran en la calle? Se lamen, primero se huelen, despacito, con cariño. Sí, y siempre fui a todos los castings hasta que un día, te voy a contar, tienes tiempo porque esta historia es muy curiosa. Sobre el tiempo, hermano, por favor. Dentro de todas las posibilidades que siempre se aparecían, porque yo tengo muchos años en esto tratando de lograr un, siempre se escuchaba a Pancho Lombardi, era como, era el top de los directores, ¿no? Y siempre iba a los castings y nunca me escogían porque las razones que ahora sí yo sé porque me dedico a esto, que no tenía nada que ver necesariamente con que si tenía condiciones o no tenía condiciones, que es lo que muchos se equivocan, ¿no? En el casting lo que están viendo los productores o los directores es si tú, tu cara, tu perfil y tu forma, tu personalidad van con el personaje que están buscando. Más allá de, aparte, tu talento, pero es lo que más interesa, es que si das para el personaje o no. Sí, claro. Y yo me frustraba, me frustraba y me iba a mi casa pensando que era muy malo, que no me escogían o que eran argolleros, o que solo escogían a los blanquitos, o que solo escogían a los recomendados. Muchas tonteras que uno se, como hasta ahora, por desinformación uno cree, ¿no? Entonces vino la película Tinta Roja, tú la debes recordar. Sí, claro, 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 claro. La ganadora del premio, la mejor película en San Sebastián, mejor actuación. Y a Franco Obrero, y a Franco Obrero fue premiado allá, Giovanni Ciccia la rompe, también está metido Casols también, que un papel magnífico. Y creo que Pancho gana como mejor dirección en esa película. Entonces me hacen un casting y Pancho me dirige el casting y le encanta mi prueba. Como era coproducción con España, estas cosas nunca le he contado, era coproducción con España, yo ya me habían dado el personaje, entonces me llama Ricardo Velázquez y me dice, ha pasado un problema. Lo que pasa es que como es coproducción peruano-española, tu personaje lo tiene que hacer un español. No. Pucha, le digo, no puede ser, sí. Pero escúchame, ¿tendrías algún problema en que le enseñemos tu prueba a Fele Martínez? Ubicas a Fele. Sí, sí, claro, Fele es el fotógrafo camarógrafo en la película. Venancio, no jodas con esas huevadas en inglés, ¿quieres? Y tráenos más chelas bien heladas. Ok, don Saúl, pero... ¡Abajo, Venancio! ¿Tras esas chelas? Claro, entonces yo le digo, pucha, qué... O sea, mi consuelo fue que a él le enseñaron mi prueba y le dijeron más o menos así. Como él. Queremos que... Y ya, entonces ahí me quedé con un hueco en el corazón grande y pasó mucho tiempo hasta que me convocan para un casting para esa película. Y te juro que es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi carrera haber sido dirigido por Pancho Lombardi. Porque él te sienta al costado de él, al monitor, y cada toma que tú haces, él te llama, te sientas, te hace, te la muestra y te va limpiando. O sea, te va diciendo, mira, acá hablas y te rastras así la cabeza. ¿Para qué? O sea, te va junto contigo armando todo lo que no debes hacer. Y en la siguiente toma ya... Yo te juro, como me dijo, tú tienes mucha personalidad como persona, como Carlos Alcántara, eres así intenso. Nada de eso necesito para tu personaje. Y yo al comienzo el personaje lo hacía así como que... Entonces, no, quiero que seas... Busca la fragilidad, busca... Eres un perdedor. Eres un loser, me decía. Tú eres una persona ingenua. Busca todo eso. Nada de eso lo ponía en el personaje John. ¿Me entiendes? Cómo uno se equivoca. Y así logré ese personaje que cuando yo lo veo, cosas que me pasan como con Perro Guardián, que yo me veo y no veo a Cachín o no veo a Carlos Alcántara, sino veo a un personaje. Esos son los momentos que a mí me apasionan y que le dan sentido a mi carrera, que yo digo, a eso quiero llegar, a ese nivel de actuación en el que pueda ver a otra persona y no a mí, ¿no? Y esa película me dio la posibilidad de ir a San Sebastián por primera vez a acodearme con un festival tan grande. Llevé mi material, un CV con mis pocas cosas que había hecho. Nunca lo saqué. Nunca lo saqué de la maleta. No, te arrochaste. O sea, me llevaste para moverlo con productores. Claro, porque eso, aparte de ser una fiesta del cine internacional, también tú empiezas a moverte. Y me di cuenta que era tan difícil entrar a un mercado como el español y encima no tener permiso de trabajo. Y yo estaba como empezando. Me sentí tan así, complejo, tontamente. Pero la experiencia fue linda de desfilar por la alfombra. No desfilé con él, pero me zampé cuando venía. Estábamos ya listos para una entrevista en la alfombra roja. Y atrás mío escucho bulla y alucinante. Y yo soy fanático, admirador del trabajo de Sean Penn. Y volteo y venía Sean Penn caminando. Y yo agarré y dije, no, esta es mi oportunidad. Y me salí del grupo y lo empecé a perseguir. Y me puse a su costado y caminé con él 10 metros de alfombra. Y me tomaron miles de fotos. Una de las fotos que me tomaron, yo le había dado a Yanela Neira mi cámara. Y le dije, cualquier cosa, cámara con rollo. Mira de qué época te estoy hablando. Y le dije, Yanela, por favor, cuando esté desfilando me tomas fotos. Y ella me tomó la única foto que tengo caminando en la alfombra roja con Sean Penn. Claro. Esos son los momentos. Martín Chauca se llamaba tu personaje. Perfecto, Martín Chauca, exacto. Y hacía dupla con Tatiana Stengo. Tal cual, exactamente. No, gran película. Y en eso te voy a preguntar. En estos años también que tú has podido salir del país con la película, con películas, con producciones de distintos tipos, así como te topaste con Sean Penn, ¿te ha tocado otra de esas sorpresas de repente, ahora más recientemente también, que has estado en países de Latinoamérica, países de otros continentes también? O sea, mira, he conocido actores, pero el trabajado con actores, por ejemplo, en la película que está atrás, ese afiche es de Perdida. Perdida es una película que se hizo Perú, Argentina y España. Ahí trabajé con Luisana Lopilato, que aquí la conocieron mucho en Rebelde Way. Conocí y trabajé con Amaya Salamanca, que yo no había visto nada de los trabajos que había hecho ella, entonces entré y después la conocí. Y allá, normal, como una persona normal, como somos los actores, nos tratamos. Pero cuando vine a Perú me puse a ver las cosas que había hecho y realmente, después de haberla visto en Velvet, en tiempos de guerra, o sea, decía, no puede ser, he estado trabajando. Y cuando le cuento a los que son seguidores de su trabajo, ¿qué ha trabajado con ella? Me hice muy amigo de Nicolás Furtado, que Nicolás Furtado es uruguayo, pero trabaja en Argentina mucho y él es ahora el protagonista del Marginal. No sé si has podido ver esa serie en Netflix. Sí, 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 también. Soy amigo personal de él y de verdad, soy muy amigo de Javier Cámara, por ejemplo, con el que trabajé en Siete Semillas y con quien mantenemos una amistad de bastante tiempo. Cuando vamos a Madrid, nos quedamos en su casa, es muy amigo también de mi esposa. El actor español, claro. Una de las cosas que me llama la atención después, o sea, tú has trabajado con alguien como Pancho Lombardi, que es todo un maestro en el cine y tal, pero hay nuevas generaciones que están proponiendo nuevas cosas. Y, por ejemplo, tú has estado con este team de Enchufe TV, que incluso vino y dirigió la tercera parte a su madre. Y te fuiste a hacer una película con ellos a Colombia también, si no me equivoco. Sí, fue la primera película de Enchufe TV. Ahí conocí a Enchufe TV, ahí conocí a Jorge Ulloa, que es un gran amigo. ¿Cómo es ese otro cambio? Es otro chip, alguien que viene con una onda más de YouTube, del humor de Internet. Y eso está marcado en la tercera película de A su Madre. Se nota que muchos de los chistes son muy visuales también. Sí, es un apoyo que tiene el lenguaje de Enchufe TV, que se apoya bastante en lo tecnológico, en la postproducción, en los sonidos. Es un poco el lenguaje que también Jorge propuso desde que inició Enchufe TV. A mí me encanta. A mí me hace acordar, no sé si se escuche, se sienta bien lo que voy a decir, pero me hace acordar mucho Pataclán. Y Jorge me ha confesado que no solo Jorge, sino su camarógrafo y su director de fotografía se emocionaron al verme la primera vez cuando nos conocimos porque han visto desde niños Pataclán. Entonces esa dinámica del movimiento de la cámara me parecía un poco como familiar y cuando lo vi dirigir me encantó trabajar con él en su película. La película que él hizo fue primero y cuando estábamos en la necesidad de buscar un director para la tres porque de hecho la historia es que Ricardo Malurano iba a ser el director de la tercera, también no pudo asumir la responsabilidad, tenía varias cosas que no le permitían tomar como él sabe tomar con profesionalismo su trabajo y me dijo que no podía. Entonces nos quedamos como cercanos al rodaje y empezamos a buscar directores, ninguno podía. Y me acordé, dije, pucha, Jorge casi se mueve cuando lo llamé y me dijo, ¿qué me estás hablando? O sea, yo voy a dirigir la tercera entrega de la película más taquillera de Perú. Seguro loco. Pero Jorge es un pequeño genio, es un tipo que tiene una capacidad, es tan estudioso y es tan meticuloso y ya sabe tanto de cine que asumió el papel y lo salió por repotención. Sí, tal cual. Y se nota muy claro. Está, por si acaso, Javier Cámara conectado en el live también viendo alguna de estas historias. Ah, no te creo, yo acabo de estar conectado viéndole una entrevista en Radio Televisión Española y de verdad que, Javier, si me estás viendo, te mando un beso enorme porque sabes lo mucho que te queremos aquí en casa y lo mucho que te extrañamos. Y qué bueno que actores de ese nivel vengan acá a grabar por acá también. Es que Javier la pasó tan chévere acá, se divirtió tanto porque él ama también esta profesión y es de una humildad y de un talento que no te puedes imaginar y una calidad de persona y lo llevamos a conocer, lo llevamos a conocer en Perú. Nos llevamos a él y a su pareja, a Machu Picchu, a Ollantaytambo, a El Valle Sagrado. Comió delicioso aquí en Perú y se enamoró y él, de hecho, quiere volver. En algún momento, ojalá que se pueda dar, que volvamos a hacer una película en la que podamos compartir roles porque fue así como lo conocí. Y bueno, lo conocimos a través de su trabajo en las películas y yo lo conocí en los Premios Platino, la primera versión que fue en Panamá. Si algún día sabes que está por ahí Javier Cámara en algún lugar donde coincide contigo, tú solamente tienes que ver dónde hay mucha gente escuchando y riéndose con alguien, ahí debe estar Javier Cámara. Ah, ok. Sí, porque así fue, bajamos a tomar desayuno y era como una mesa y mucha risa y lo vi sentado y hablaba. Él es muy histriónico y muy divertido, muy culto, toca el piano maravilloso. Y así lo conocimos, le dijimos que éramos admiradores de su trabajo. Y ya, Miki, Miguel Valle, mi amigo y mi socio, le propuso que en algún momento, si en el Perú se hacía una película, aceptaría y él, pucha, estuvo encantado de venir. Así que probablemente en algún otro momento o vayamos para allá o él venga para acá. Carlos, muchas gracias por ese tiempo. La gente sabe que puede conseguir, o puede a partir de este sábado, ya ingresar a la plataforma de Netzoom y encontrar ahí el espectáculo completo grabado con todas las condiciones, todo el HD posible del espectáculo de Asumar en Piura. Yo quería hacerte una última pregunta. Yo tuve la oportunidad hace unos meses de entrevistar a Wendy Ramos y me contó una historia muy especial. Quería que me cuentes un poco tu versión. Ella me contó cómo se originan allá en los personajes de Machín y Wendy. Me contó que estaban haciendo una prueba con... Ella tenía un personaje y hizo una prueba con varios actores. De pronto te tocó a ti y ahí instantáneamente, básicamente surgió los personajes. Fue en la casa de Cocolido, si no me equivoco. Mira, yo vi esa entrevista. Ah, sí, gracias. Sí, sí, me encanta. Me encanta más conversar contigo porque sé de todo el conocimiento que tienes sobre Pataclown e incluso en algún momento hubiera querido que trabajáramos contigo un proyecto que había de hacer algo con respecto a Pataclown. Sé lo mucho. Algo me contaron, algo me contaron. Sí, sí, y yo feliz de que fuera así. Seguramente, si en algún momento hay la oportunidad, será contigo porque creo que es la persona que más conoce y más respeto tiene por nuestro trabajo como grupo desde que empezamos. Ella tiene esa versión que yo me enteré también ese día cuando... Ah, así fue, claro. No que me interese, sino recordé porque yo tenía claro que esa dupla aparece cuando estábamos ensayando y buscando material, haciendo el trabajo de investigación que hacíamos para Pataclown busca pareja, si no me equivoco. Y salía una improvisación con ella y esto de Pataclown es una locura, Carlos. Si algún día tienes oportunidad de poder participar de algún taller de los que hace Yuli, es totalmente terapéutico, pero a la vez puedes mezclarlo a lo que te dedicas con de repente un personaje que te pueda salir de ahí, del forro, que tú no te imaginas que tienes. Y así salieron estos personajes. Yuli nos dio una herramienta maravillosa para poder... Es la única herramienta que creo yo que tengo como formación para hacer lo que hago. O sea, no tengo una formación... Yo estuve en el club de teatro dos años, tres años y agradezco el sitio de donde nazco prácticamente y a Reinaldo de Amores, mi profesor. Pero como formación real tengo el clown. Entonces es como que el clown abrió algo en mí que en uno de los ejercicios me burlo de mi lado totalmente machista, del que hasta ahora todavía arrastro muchas cosas, que es bien difícil depurar de tanto que uno está formado desde que nace un mundo, no solo tu casa, sino el alrededor y en general el país en el que vives y la región donde vivimos es hasta ahora 100% machista, ¿no? Sí. 95% ya. Digamos que hemos bajado... Hemos bajado un poquito, sí. Sí, es difícil, pero se va a lograr. Se sigue avanzando. Y con Wendy salió esa improvisación y funciona mucho en el clavo de los opuestos. Entonces, Wendy es tan capa, es tan inteligente, que inmediatamente asume en ese momento que ella tiene que ser el rol en las duplas. Uno tiene que ser el primero y el otro tiene que ser el segundo, el que le sirve al primero, pero en realidad los dos están trabajando en función del humor. Sí, claro. Ella inmediatamente, yo era machista, ella la sumisa, ¿me entiendes? Pero la sumisa con mucha inteligencia para darme la vuelta y entonces ahí se genera ese humor tan maravilloso que tiene Pataclown. Y de ahí lo hicimos en el teatro mucho y de ahí pasó a la televisión, esa relación, ¿no? Los personajes son individuales, pero también trabajan en duplas. Sí, sí, tal cual. Muchas de ellas, muchas de estas relaciones en duplas son bien particulares. La que tú tenías con Wendy es una, la que tenías con Carlin es otra también que se flota mucho en la serie. Muchas gracias, Carlos, por compartir estas cosas con nosotros. Yo de verdad lo aprecio mucho. Bueno, gracias a ti. Espero volvernos a encontrar en otra oportunidad, seguir conversando de lo que quieras. De todas maneras y seguramente también... Solamente déjame recalcar la invitación. Sí, claro. A las 7 p.m. tienen que entrar a www.netsum.com slash asumare. Entran a esa plataforma, la donación, el pago es 15 soles, si no me equivoco, y todo lo recaudado va a ir a todos los familiares de la gente que se dedica a la producción cinematográfica, que son un montón y que se han quedado sin trabajo. Es un show que dura tres horas, es en el Parque de la Exposición de Lima. Es el último que hicimos y de verdad que está muy simpático y la van a pasar súper bien. Por cierto, Ricardo Mendoza, que compartía contigo en las películas y tal, ahora le está yendo muy bien con un show también. ¿Te sorprendió eso o tú ya conocías un poco...? Yo soy tío de Ricardo. Ajá. Ricardo es hijo de mi prima hermana por parte de padre y yo me lo encontré a él el día que fui a hacer a su madre la primera, en la escena de la playa, lo encontré ahí y me dijeron, me dijo, soy tu sobrina. Ándale, digo, ¿tú quieres? Sí, hijo de Gaby. ¿Qué, mi prima? ¿Cómo has crecido? Guau, no lo veía a tiempo y no sabía que se dedicaba a esto. Y es súper talentoso y él está haciendo su carrera solo. Sí, lo cual. Yo le di el empujón, entre comillas, porque él apareció solo. Yo no sabía que él iba a estar ahí y cuando ya dije, este tiene que quedarse. Y de ahí me enteré que hace stand-up, que es maestro de stand-up, que escribe guiones. Ahora tiene un programa, tiene un programa en YouTube, tiene un canal. La está rompiendo con Jorge Luna, claro. Sí, así que desde acá le mando un abrazo y me siento muy feliz y orgulloso por él. Dale, Carlos. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. La gente ya sabe entonces que puede desde este sábado entrar a Netsum y encontrar el especial completo. Muchísimas gracias de nuevo y ya conversaremos. Gracias a ti. Dale, Carlos. Un abrazo. Chao.